¡Suscríbete al canal! ¿Dos o tres? Estuve con el doctor Conde como oficialista con 23 años, el concejal más joven de la historia del consejo. Luego estuve como opositor con el doctor de la Mayor y con Felpeto. Y bueno, en esta oportunidad se armó el equipo así, ¿no? Como yo decía en ese momento, el director técnico del equipo en este momento es Esteban Aviles. Y conversamos y vimos como algo útil por la composición de la lista, por mi experiencia legislativa, por la agenda de temas. Hay muchos temas que nosotros impulsamos desde la secretaría que están todavía en el consejo. Ejemplo, el código electoral. Hay una agenda importante de temas político-institucionales. ¿Que usted puede llevar adelante? Sí, porque elaboré los proyectos, porque es mi experiencia y mi formación profesional en esos temas. Por ejemplo, durante la elección algunos preguntaron por qué no votaban los jóvenes de 16 años. Bueno, eso está en el código electoral. Es decir, hay que anticiparse para el 2019, reglamentar, por ejemplo, el tema de la publicidad oficial, que fue todo un tema debatido. La propia carta orgánica dice que hay que reglamentarlo. El voto a los 16 años. Las paso, ¿por qué no abrir un debate sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la ciudad? Creo que sería un buen instrumento para avanzar en la reforma político-electoral de la ciudad. Creo que se ha hecho mucho con la carta orgánica. También supone un gasto mucho más importante, ¿no? Todas las instituciones significan un costo. La democracia cuesta, digamos. Este es un gran debate, ¿no? Sí. Y hay una serie de temas como, por ejemplo, el financiamiento de las campañas. Hoy vence el plazo para que los partidos presenten ante la Junta Electoral Municipal cómo financiaron sus campañas. Es decir, pero faltan un conjunto de reglamentaciones en ese sentido. Después me entusiasma mucho la posibilidad de ir al Consejo para trabajar todos los proyectos de la agenda del Plan de la Villa. Es decir, hay muchísima gente que participó. Se armó una agenda social con temas que tienen que ver con la vida diaria de la gente, con las cosas que pasan cotidianamente. Una agenda económico-turística. Estamos leyendo en los diarios que Brasil está devaluando. Bueno, eso es una preocupación hacia el futuro. Esto significa abrir un debate sobre las políticas turísticas. Ahora se viene la agenda urbano-ambiental del Plan también. En fin, me parece que yo tengo una gran experiencia, una formación profesional en ese sentido. Y creo que puedo aportar mucho. O sea, respondiendo a mi pregunta, usted se siente más afín a esa función legislativa. Sí, digamos, fue interesante estar en el Ejecutivo porque pude poner en marcha mucho de lo que pude escribir en la Carta Orgánica. Una gran parte de la Carta Orgánica fueron aportes que yo hice en términos personales, desde la declaración del agua como un derecho humano no sujeto a privatización, hasta el presupuesto participativo, que es una realidad innegable. Por eso, cuando uno hace un balance de la Carta Orgánica, y es altamente positivo, es decir, la ciudad tiene más participación. A propósito de la Carta Orgánica y del agua, me ha dejado las dos pelotas para que empecemos a patear un ratito. Este Consejo tiene, yo creo, la fuerte responsabilidad de llevar adelante una especie de acuerdo y ver qué se hace con el agua, porque, a ver, y esto es una opinión personal, sea la COP y sí, la COP y no, lo que decide el Consejo, yo no estoy haciendo un juicio de valor en esto, sí voy a hacer un juicio de valor en decir, el tema se tiene que resolver, no se puede seguir sin contrato con la empresa, que en este caso es la cooperativa, en este sentido. ¿Es una de las cuestiones a trabajar también? Sí, nosotros... Y teniendo en cuenta la mayoría legislativa agravada que va a tener el... No, evidentemente la gran elección que lideró Esteban Avilés en la ciudad nos da una gran responsabilidad, o sea, tener una gran mayoría es al mismo tiempo tener una gran responsabilidad, no hay que confundirse. Yo creo que la sociedad vota hacia adelante, votó profundizar el cambio, nosotros éramos el cambio en el 2011, lo fuimos ahora, y la idea es que este proyecto continúe con una profundización. En los próximos días, bueno, vamos a tener reuniones para ir conformando el bloque, viendo cómo se configura el Consejo, y seguramente vamos a tener reuniones con el Intendente para conversar sobre la agenda del Departamento Ejecutivo para los próximos cuatro años y la agenda legislativa, porque hay temas que son propiamente legislativos. Entre esos temas está, y coincido con vos, hay que resolver este tema, no se lo puede patear cuatro años. Y creo que el Intendente en ese sentido ya se ha formado una opinión de lo que ha sido la experiencia estos cuatro años, y bueno, abriremos el debate dentro de lo que es Carlos Paz Unido sobre este tema, y después daremos a conocer a la sociedad nuestra postura. Y la otra, Omar, perdón Andy, es con respecto a la carta orgánica. El otro día hablábamos aquí con Walter Gisper, de quien recién escuchamos algunas declaraciones, y él coincidía con algunos datos que teníamos nosotros off the record, de cierta gente allegada al Ejecutivo, y decía que había que reformar algunas cosas de la carta orgánica. ¿Usted está de acuerdo con esto de abrir nuevamente el debate, de hacer una convencional constituyente nueva? O sea, para reformarla hay que hacer sí o sí una elección, porque ya sea o una constituyente o un referéndum, en caso de que lo decida el Consejo de hacer enmiendas. La carta orgánica es una constitución, una constitución de nivel local, digamos. En general las constituciones no se cambian cada... Si no se debería tocar tanto, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Es decir, uno entiende que lo que discutió la constituyente es poco para los tiempos, como decían los viejos políticos, pero evidentemente hay una serie de instituciones que están funcionando, venimos de escucharlo al Defensor del Pueblo, es una institución que ya generó alguna polémica en la constituyente, porque es la única defensoría en el país... Que se elige... Que se elige por partido político y por voto popular. Y después se le pide... Y después se le pide que no sea político. No sea político. Claro, es una situación complicada, porque la constituyente en su momento definió eso. Y esto, hay distintas opiniones. Después tenés instituciones que no han sido conformadas, como el Ente de Control de Servicios Públicos. Exactamente. Que es un tema de justamente garantizar a los usuarios una buena calidad en la prestación de los servicios. El Consejo Partido Político, que funciona medio... El Consejo yo diría que ha funcionado muy bien. Mira, por primera vez en la historia, y esto es mérito de los partidos, y de las personas que lo han ido coordinando en el tiempo, y también de nuestra Secretaría y del Gobierno, obviamente, municipal, por primera vez ha funcionado periódicamente. En otros momentos se hacían un par de reuniones, pasaban tres años y se volvían a reunir. Así que yo diría que hay una serie de temas. Para esto hay que generar un consenso, digamos. Un consenso entre las fuerzas políticas, en el propio Consejo. Hay que preguntarle a la ciudadanía, porque también estamos hablando, como decías vos, de una otra elección. Si bien la constituyente es ad honorem, o sea, los convencionales no cobran por su tarea. El aparato electoral. El aparato tiene, digamos, la elección, y después el funcionamiento de la convención, tiene también sus costos. Es decir, hay que hacer un balance, hay que ver la necesidad primero, y después la oportunidad. Y en caso de que se llegara a ese consenso, hay que hacer una declaración parcial. Es decir, hay que decir, bueno, ¿cuáles son los temas a reformar? El artículo 10, el 20, el 40, el 53. Y se anota eso y se discute solamente sobre eso. Bien. Omar Ruiz, vamos a ir a las preguntas de la gente, a lo que dicen los vecinos, a lo que opinan, y luego también tenemos más preguntas aquí con Santiago. Bien, le recordamos a la gente, 3, 5, 4, 1, 33, 24, 52, la línea para mensaje de texto. Algunos de los que nos han escrito, Julieta de la Cuesta, pregúntenle a Omar Ruiz, ¿qué va a hacer con el country en la montaña? Todos se quejan, pero siguen rompiéndola. A Esteban lo apoyó todo Carlos Paz, espero que no nos defraude, confiamos en que esta vez vamos a tener el gas, José Almiro, Sol y Río. Hugo de la Quinta también nos había llamado por teléfono, los dirigentes radicales van a volver cuando se vayan los nombres que están desde hace años, por eso ganó Carlos Paz unido. Algunos de los mensajes que van llegando, recuerden a través de Twitter, arrobaforumcarlospaz, arrobaforumcarlospaz también para seguirnos en Facebook. El Intendente les ha pedido los próximos concejales mayor protagonismo, en función de la creación de proyectos por cuenta propia, con usted dentro del ámbito legislativo, imagino que debe ser ese el perfil. Mi perfil es una decisión personal, digamos. Todavía no hemos conversado con el Intendente sobre las características de la agenda y del protagonismo que tenemos que tener los concejales. Creo que cada uno tiene que trabajar en los temas que le gusta y desde ahí, sobre todo, escuchar a la sociedad. Como les decía, es una gran responsabilidad la elección que hemos tenido. Y en ese sentido, bueno, yo destaco de la presidencia de Walter Gisper la apertura que tuvo el Consejo. Así como el gobierno, nosotros abrimos con presupuesto participativo, lo hizo Juventud, y en general el Intendente promovió instancias de participación, como el Consejo de Planificación Urbano Ambiental. Bueno, tengo entendido que hoy el Consejo declaró la intangibilidad de las montañas, digamos que... Un viejo tema, el plan de la Villa. Exacto, el plan de la Villa. Entonces, las reuniones del Consejo en distintas instituciones, la descentralización. Bueno, se abrieron una cantidad de temas muy importantes. Creo que por eso hubo un gran respaldo, porque la sociedad vio con claridad que es un gobierno de puertas abiertas y de temas. Y ahora creo que el desafío es profundizar una serie de temas. Le quiero hablar a nivel político. ¿Va a ser Walter Hill, pero el presidente del Consejo va a continuar haciéndolo? ¿O usted tiene alguna aspiración también de tener ese lugar? Nosotros todavía no hemos conversado del tema. Mañana recién vamos a tener la primera reunión. Entonces, por respeto a todos los integrantes del bloque, todavía no voy a dar una opinión en ese sentido. Yo lo que voy a apostar estos cuatro años es a trabajar la arquitectura de Carlos Paz Unido. Me parece que hubo una fuerte etapa con el liderazgo de Esteban, que va a continuar desde el punto de vista del gobierno. Ahora, pensando en los años que vienen para Carlos Paz Unido, que uno apuesta, digamos... El post-avilecismo, tiene que pensar, porque la carta orgánica le obliga a que el 2019 no pueda ser ganado. Exactamente. Y en función de esto van a empezar a surgir... Los nombres también. ...actores protagonistas, ¿no? Pensando en el futuro. Por eso, usted me preguntaba un poco por el futuro. Me parece que Carlos Paz Unido tiene el desafío de institucionalizarse como una coalición política. Hasta ahora ha habido un fuerte liderazgo de Esteban, lo va a continuar en el gobierno, pero desde el punto de vista de los grupos y de los partidos políticos que integramos la coalición, me parece que tiene que haber mayor organización, tiene que haber más debate político, y hay que discutir hacia el futuro un mecanismo de democracia interna, que pueden ser las PASO, o pueden ser un mecanismo dentro de la coalición, para legitimar lo que venga, digamos. Es decir, que la sociedad participe, que haya darle esa fortaleza, que hoy la tiene un fuerte liderazgo como el de Esteban, pero que en el futuro, si uno piensa, y yo siempre soy un lector de otras experiencias de coaliciones en otros países, en el caso de Chile, la concertación duró 20 años, pero porque tuvo renovación, porque tuvo distintos líderes, porque tuvo institucionalidad, tuvo reglas de juego. Hoy mi preocupación, más que una presidencia del Consejo de Representantes, o una futura candidatura, porque después de las elecciones, bueno, es muy común, se pregunte y todo lo demás, mi apuesta va a ser, y mis esfuerzos van a estar para garantizar, digamos, todos los diálogos, porque creo que lo que hemos logrado es muy importante, sobre todo por la confianza que nos dio la gente, y creo que hay que respetar eso, y hay que seguir respondiéndole a la gente, de la misma manera que lo hicimos ahora, y mucho más. Nos tenemos que ir, Omar, no nos queda tiempo, pero le pido muy breve un concepto, porque no podemos dejarlo ir, sin tener un concepto sobre, ¿qué imagina el escenario de las PASO próximas? Porque quedan poquitos días para que votemos. Bueno, es bastante raro lo que está pasando con las PASO, porque hay partidos que ya tienen sus candidaturas definidas, únicas, y hay otros que compiten, entonces eso pone en crisis un poco el tema de las PASO, ¿no? Yo creo que lo importante es que la gente participe y que se informe, por lo menos los días previos de las propuestas de los candidatos. Omar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pausa y el regreso vamos a tener aquí sentado a Marcelo Cuevas, próximo concejal, representante de Juntos Porca Ropas. Compañero de banca. Gracias. En el Grupo Telecom creemos que la tecnología es una herramienta para la inclusión social. Estamos convencidos de que la tecnología brinda nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo en la sociedad. Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente. En Junior B tenemos una propuesta para cada estilo, para cada edad, para cada momento del día. Sí, en Junior B siempre tenés algo rico para disfrutar. Conocé nuestro mundo de sabores y descubrí la opción pensada para vos. Junior B, pasala bien. www.juniorb.com.ar En el marco del Plan Quinquenal 2014-2015, EPEC puso en marcha la nueva estación transformadora Interfábricas. Permitirá la expansión del Parque Industrial Ferreira y el desarrollo del futuro Parque Industrial José Ignacio Rucci. Mejorará la calidad de servicio a sectores residenciales y garantizará el abastecimiento energético del sureste de la ciudad de Córdoba. Nueva estación transformadora Interfábricas. 100% más de energía disponible para el desarrollo de Córdoba. EPEC hace obras. Siete años de trabajo y progreso para los mercantiles de Carlos Paz. Eventos sociales, consultorios médicos, farmacia y ahora disfrutad del nuevo predio Camino a las Jarillas, piletas de natación, asadores, quincho y caminatas, centro empleados de comercio, compromiso y participación, Lisandro de la Torre y Punilla, teléfono 424-016 y 435-579.